¿Por qué iniciaste esta huelga de hambre? Porque lo hemos sacado en la tele, pero cuéntanos cómo fue todo el proceso. El proceso va porque vas pidiendo ayudas, las administraciones sabemos cómo va. Van de un lado para otro, uno te dice una cosa, el otro te dice otra, pero al final ves que todo llega a lo mismo. Entonces fue mi decisión. Y al decidirlo yo, pues creo que ha sido lo más aceptado. Cuéntanos si después de un día vas a dejar esta huelga de hambre, ¿por qué? Que parece que hay avances, ¿no? Sí, la verdad que la señora juez es una profesional y no lo ha resuelto. Y ya pues le doy fin a mi huelga de hambre. ¿Cómo lo ha resuelto exactamente la juez? ¿En qué ha quedado? Pues todavía la resolución no lo sé, hasta mañana, pero sé que va a ser buena. Y bueno, has pasado aquí más de un día y por lo que hemos visto, la gente que ha ido pasando por la calle, te ha ido viendo, se ha ido solidarizando y todo el mundo estaba... Sí, bueno, se han portado maravillosos, son profesionales, ¿qué quieres que te diga? Y la gente de a pie es súper cariñosa. Tanto los de juzgado, se les nota que son profesionales, ¿vale? Ellos van con la ley, aunque esté la ley mal hecha, ellos juzgan y no pueden cambiar la ley. Esto sería bueno pedirle a los políticos que tenían que echar una mano, para que las madres y muchas cosas que pasan no pasarían, ¿vale? No me tenía que ver aquí, porque la ley no está bien hecha. Ahora sí, los políticos cuando quieran nuestros votos sí que dirán, eh, que os prometo que se den cuenta que las mujeres van siendo números, ¿vale? Si yo no paro esto, quizás hubiera sido un número más. Eso sí que quiero que lo sepan los políticos. Parece que en caso de que ya por fin libre más a tu hijo de la cárcel, ¿pasaría exactamente a dónde? Proyecto hombre. ¿Zaragoza o...? Zaragoza, solo existe Zaragoza. Si me gustaría pedirle a los políticos, Zaragoza está saturada, hay que esperar muchos meses, que todavía tenemos que mirar a ver la resolución que ha dado. Entonces, revincar que aquí también necesitamos un proyecto hombre. Cuéntanos, después de estos dos días de huelga, a quién quieres agradecer esto que parece que vaya a finalizar ya, ¿no? Sí, solo quería agradecer sobre todo a la señora juez, ha sido muy paciente conmigo, muy buena persona, ha sido una profesional como la Copa de un Pino, a la Guardia Civil que ha estado en todo momento conmigo, no me han dejado, me han cuidado, a lo que es también mis abogados, que son profesionales, que han estado trabajando, como aquel que dice, día y noche, y eso es, vamos, me dan ganas de decirle al mundo que se puede, lo que sí lo tienen que cambiar, que por una adicción un chaval se pueda ver en una cárcel, no es normal, tiene que haber algo que los motive, que los ayuden, no siempre la cárcel, no es lugar para ellos.